Hola chicos y chicas, ¿qué tal cómo estáis? Yo otra vez Arcano710 en un vídeo... Bueno, y aquí... Ay, Dios mío, señor... Padre santo, pero esta monstruosidad, ¿qué coño es? Sí, exactamente, chavales, es VCG2016 y vamos a ver cómo me revientan el puto ojete. Vale, veamos un poco que tenemos por aquí... Tenemos que matar a esto, así que... Vale, Entei fuera Vamos a empezar con una Mongoose Luego vamos a tirar a Zondorus Salamence y Allislash No, Andorus Es que Allislash me puede dar por culo Vamos a ver Vale, vamos a hacer Gigadreina Callover Primigenio Y tu, 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 tu Tonto a Allislash asqueroso para que no se vuelva a proteger Vale, veamos Cómo está esto, vamos a ver Me cago en Dios, pero esto cómo funciona Ya sabéis, nos han cambiado el Metagame y estoy haciendo aquí una pequeña prueba A ver cómo coño funciona esto, sólo va a ser este combate Vale, voy a perder Seguro, porque soy Useless, mira, veis ¿Qué? ¡Lol! No mata a Mongoose Ah, pero qué asco, pero ¿Cuánta defensa tiene este bicho? Vale Protect, fijo que va a hacer alguna mierda Y este no se puede proteger Así que Vamos a meter aquí un rayo al callo De los huevos Protect Ice Beam Se protege, vale Sombre de costumbres Buena Flash Cannon De puta madre ¿Quién ataca antes? Skyhogger con... Ah, Zundurus es más lento Vale, ya lo sé lo que voy a hacer Giga Drain Thunder Wave Kyogger Me hace ahí... ¿Qué dices, loco? Buah, menuda mierda he hecho Como la copa un puto pino Eh, veamos Sí, voy a sacar a este Intimido Y... ¿Cuánto le queda? Es que igual no le mata 14% Es que es jugársela mucho Va, voy a por el terremoto Y a paralizar a esa isla Es que le den por culo Mierda White Ward Me cago en Dios Vale Es a la menos A la, toma Tu-ru-ru Tu-tu Tu-ru-ru Pup Pup Mega Dragon Dance Y te vas a comer Un puto Rayo Que lo vas a flipar Mega Dragon Dance Thunderbolt Kyogger Va a hacer otra vez White Ward Fijo Protect Ay, señor, eh Hoy no estoy fino Filipino, eh Paralice Perfecto Ehm Elfquake Y Tau Ala, amigo Adiós Y adiós Double kill Ala, venga Arreando Chupamela Mawile Fire Auri Oh Fuck Fuck This shit Motherfucker Niga Vale Vale No me la voy a jugar Earthquake Para matar a este bicho Y Es que dos hadas Me cago en diez Que va a ir con Con este aquí Voy a hacer Protect No, es que Seguro que no va Que va a atacar Buah Me la juego No, 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 no Double H Aquí Y Taunt Amawile Oh, esto Sucker Punch No le mata Buah No le mata Moonblast Fuera Tenía que haber hecho Doble ataca Este Thunderbolt Aquí Ah, estoy muerto Buah Mira, 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 mira Que rotura De ano Madre mía Madre mía Y encima El tío se pira Pues nada más chavales Esto es un poco Pruebo de VCG 2000 2016 Y nada Vamos a tener que cambiar El equipo Pero Pero ya Así que nada más Chicos Espero que os haya gustado Y aquí tenéis la prueba De un poco Hemos podido contra Kiogre Y Islas Pero nos ha dejado Muy tocado Y no se ha podido Ya cuando salió Cherneas Ya estaba Con el equipo Jodidísimo Y No me ha podido hacer nada Así que nada más Chicos Espero que os haya gustado Y espero que para el próximo Vídeo ya de VCG 2016 Tengamos aquí Todo listo y preparado Venga Adiós